Y no te siento a mirar No sé qué hacer contigo Me tienes en un calor ¡Adiós, chica! ¡Adiós, chica! ¡Adiós, chica! Si me enseñaste a creer tan bien Si no me olvidar es todo lo que siento Que te quieres como una querida La mujer a quien yo hago Y yo te quiero No sé qué hacer contigo No sé qué hacer contigo No sé qué hacer contigo